Aguas ahí viene el mudo, buscando la parranda, dicen que ahora es muy fino, pa eso de la pasión Bueno pues a toda nuestra gente que sigue nuestro canal de YouTube, Margarito Music Y que siguen los personajes de las canciones, de los corridos Pues hay una canción muy bonita, una cumbia Es la cumbia del mudo La cumbia del mudo Y aquí está Carlos Hola Carlos, ¿cómo estás? Se refiere a Pepe, que está en el cielo Tocaba el acordeón Lo quiere Le tocaba la canción del mudo Y él se ponía a bailar A ver, ¿cómo bailabas? ¿Cómo bailabas? Aguas ahí viene el mudo Eso, miren El toro mecánico es el toro mecánico Es lo que estoy diciendo del toro mecánico Ah, ok, ok, ok Oye, ¿cómo conoce Pepe de Que Paz Descanse? ¿Cómo lo conoció a su hijo, a Carlos? Pues yo no sé cómo lo conoció Porque cuando ya lo conocí yo Fue cuando empezó a venir aquí a traerlo Se lo llevaba y lo venía y lo dejaba Ajá Y después cuando lo conocímos aquí, las muchachas y yo Mi hijo, el que me mataron, el nieto también lo conoció Ajá Y era muy buena gente, muy amigo, muy servicial y eso Me lo cuidaba mucho a él Me lo trataba bien Este pues Sentí mucho la muerte de él Y este pues se enfermó cuando murió él Cuando murió Pepe de los Canelos Entonces Carlos, que es el protagonista El que le compuso la cumbia de modo Pepe Él se enfermó en todos sus cargos Sí, se enfermó cuando murió él ¿A poco ya? Ajá ¿Qué tipo de enfermedad le dio? Pues este no quería comer Se llevaba nomás triste y eso Y entonces eso lo llevé para el doctor Y le dieron medicinas y eso Le hicieron los anales Y salió bien de los anales y todo Y vino la mujer del Pepe, la hija Ah, vinieron a Cuando estaba enfermo Sí Y de este le hicieron radiografía y todo eso Y salió bien Nomás que lo que leyeron fue el El de este Se llama No lo puedo meter casi el De este Ahí está este El tiroles Ah, ok, ok Eso fue lo que le pegó La primera Fue lo que le pegó Ay, nomás Entonces Pepe era muy buena gente Con él Entonces le compraba ropa Le daba Ropa, zapatos Ropa, zapatos Se lo llevaba a las fiestas Sí, lo llevaba a las fiestas Nomás para el otro lado No lo llevó Porque no tenía pasaporte Ajá Por eso no lo llevó Pero él para donde quiera Se lo llevaba Se lo llevaba para acá Para Mazaclan Para este Como se llama la otra Donde lo llevaban Para mochis Para todos lados Entonces cargaba con Fue como un papá Eh, Pepe Para Para él Ajá Órale O como un hermano mayor O como un hermano mayor Entonces Y este Muy famoso Porque antes pues A toda la gente A la mejor Eh, que no existía En las redes sociales El Facebook Y todo eso Pues Carlos A lo mejor hubiera sido Muy famoso también O sea, él es famoso O sea, lo quieren mucho Los grupos Los Intocables El Norte Los Canelos Cuando se perdió Allá en En Guadalajara Ah, se perdió Sí Se fue con Con el Pepe Ajá Y el Pepe andaba ocupado Y salió al Chuy Hermano del Pepe Y este salió Atrás de él Sí Y no lo alcanzó A ver Y eso Y el Chuy Se fue en la camioneta Y este Se fue siguiendo Y se perdió Allá Y lo anduvieron buscando Ajá Ajá Poco Ajá Lo anduvieron buscando Todos los Los músicos allá Que iban a tocar Ahí Con el Pepe Todos anduvieron buscando Y todo ¿Y cuánto tiempo Duró perdido? Ajá Un día Ajá Un día Un día Un día Duró perdido Ajá Poco ya Ajá Y yo no había Lo que hacer Porque vino Como llevaba la ropa De ella Lleva la lavandería Y llevaba el número De El nombre De la señora De la lavandería Y el nombre De la lavandería Y ella Le hablaron Porque él Le enseñó Los papeles Y le hablaron A A Carmelita Ajá No No Le dice No está Para que la quiere Y estaba La trabajadora Social Aquí Ya Dice Este A Carlos Lo agarraron Allá En Guadalajara En Guadalajara Dice Y lo tiene Preso Ajá Me hizo La señora Que eran mentiras Porque habían hablado Con ellas Y eso Ajá ¿Quién era? Ahí la tía Ahí la tía Que no No sirve el asiento No sirve el asiento De la bicicleta No sirve Anda en la bicicleta Pero el papá De mi herida Ajá Y esa Esa bicicleta Quien se la regaló O ¿Cuál? A Carlos La bicicleta La que tiene No tiene asiento Se la regaló Pepe Pepe de los canelos De los canelos Qué gran ser humano Pepe con Carlos La verdad Que sí lo apoyó Mucho Sí Ajá Mucho Lo quería ¿Y usted Qué siente Él cuando Escucha su canción La cumbia del mudo De los canelos De los canelos De los canelos De los canelos ¿Qué siente Él? Le da gusto Se pone a bailar A ver ¿Cómo bailas Carlitos Para que la gente Te mire? La cumbia del mudo ¿Qué quiere decir? Le gusta la mar Y eso La ropa De él Policía judicial ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este güey Es mudo ¿Oye? Pero mentira Es que Le pusieron Nomás Que le lavaba La ropa Y que No le hacía La droga Y eso Nada Nada Y lo agarran Con la policía Que son Pues De los mismos Que eran vestidos De policía Y lo agarran Y le dicen Que si la fuma Y él le dice Que no Que no la fuma Que ya lo trastean Todo Y no le dicen Nada Ni coca Ni nada Es muy alegre Muy alegre Se dijo Y le dice Se enojó Se salió Y el gobierno Regañó Bueno Eso Todo eso ¿Dónde pasó? ¿Pasó en Guadalajara Ese hecho? No Aquí Aquí fue Donde pasó Todo eso Entonces Es real Lo que dice La cumbia Entonces Sí Real Entonces a Carlitos Lo agarraron Los policías Lo cuestionaron Cómo se llama Y enseñaron Pues El nombre O sea Él cada vez Cuando le preguntan ¿Cómo te llamas? Le dice Carlos Aquí dice Carlos Preguntan Según Algunos policías Son de los mismos Pues Sí ¿Cómo te llamas? Y empieza A hablar Le dice Uy Lo salió Mudo Este No Pues es una bendición Que ¿Qué edad tiene Actualmente Carlos? El Carlos Tiene 53 53 53 Pues vean Es muy querido La verdad Aquí por Los Canelos de Durango Por los Intocables del Norte También Que son sus vecinos Saludos pues Para Don Guicho Para El Cholo Para todos los Integrantes De los Intocables del Norte Todos los Integrantes De Los Canelos de Durango A Chuy A Vicente Cada uno De ellos La verdad Y pues Él es Carlos Tiene actualmente 53 53 Años Y pues Este Le gusta Pasé Que dice Que dice Que está diciendo Ya Que dices De que Nosotros Nosotros Que andaban con el Pepe O sea El hermano Y Él los conoce A todos Él conoce A todos A todos Los hermanos Que andaban Con el Pepe Músicos Como que Cómo le busque La manera De cómo Comunicarse Va El de Bajo Sexto La Batería Y el Bajo Ok Tráete Tráete Ahí Tiene Pues Un cuadro Entonces Él es Carlos Carlos El gran Romero Carlos El gran Romero De la Cumbia del Mudo Usted Cómo se llama María Luisa Romero María Luisa Romero No pues Qué buena Onda Que Su hijo Pues Este saludable Que esté Con bien Y que esté Aquí con usted Para que Conozcan Que es Real la Canción La Cumbia del Mudo Así que Para toda La gente Que lo Ha visto En el video Pues Tuvimos el gusto De estar aquí En su casa Con el muchacho Y pues A ver Que está bien Mucha gente Se debe preguntar Qué pasó Con el Mudo Pues Aquí está Margarito Music Llevándole pues Ah Ok Tráetelo Por acá Por favor Carlitos Tráetelo Para acá Por favor Ah bueno Aquí vamos a ver Ah Dice que aquí Tiene Eso Ahí está Miren El sentimiento Ahí están Los canelos De Durango La otra foto Carlitos Por favor Ahí está Ahí la cuidamos Mucho A poco Ahí está la foto Miren Nada más Los canelos De Durango Pepe Que en paz Descanse Todas las familias Ontiveros Un saludo Muy especial Y pues Gracias por Eh Compartir pues Estos mensajes Esas palabras Que Pepe Fue como Un hermano Mayor Sí Para Carlos Que siempre Le ayudó Le compraba Ropa Le compraba Los zapatos Le daba Dinero Eso Pues la cumbre Del Mudo Que Fue un Éxito De los canelos De Durango Y aquí está El popular Carlos Papá Eso Carlos Dios te bendiga Por muchos años Sale Carlico Sale Carlos Está feliz Dice Está feliz O que dice Pepe Lo mienta Pepe Ah Mecánico Ah Ok Ok Saludos Amigente Suscríbanse En nuestro canal De YouTube Por favor Dios los bendiga Amigüe Amiguita